Vía de tele Van a cerrar negociaciones Nosotros queremos ser esa vitrina Con ese valor agregado Que nos, como otras vitrinas Que empiezan solamente a dar a los diseñadores Tal vez a Huancayo poner en los ojos del mundo Con su gente, su talento Y su economía Hacerle conocido como anfitrión del amor De repente a un trabajo de fusión A un trabajo de integración Y que bueno que estén llevando Pues que estén promoviendo esto Para poder llevar No solamente a nivel nacional Sino también al mundo No solamente a nivel nacional No hay cierto Desarrollar una colección de prenda Inspirada en nuestro país Perú Los jurados son especialistas Tantos nacionales e internacionales La organización de Inca Fashion Perú Es una organización de artesanos Confeccionistas En la cual sabemos Que no hay oportunidad Hemos visto que tal vez En el rubro de la moda Están ya las mismas figuras Y no han dado oportunidades en Perú Lo que hace Inca Fashion Perú Hacer una vitrina inclusiva Transparente Dándoles todo el alcance Y desde el inicio Dándoles qué es lo que se va a calificar Sí, hola, qué tal Nosotros somos Inca Fashion Perú En la cual estamos desarrollando Esta tercera edición De un mega desfile de moda peruana Con un concurso a nivel nacional En la cual los premios Son muy tentativos Para internacionalizar A nuestro emprendedor peruano Y qué mejor Nuestro requisito es Que todo participante Presenta una colección De tres prendas completas Inspiradas en nuestro bello Perú Para rescatar lo mejor De nuestra cultura Nuestras tradiciones Que se está perdiendo Y que no hay oportunidades Ni vitrinas Para el artesano Ni confeccionista Bueno, en sí ¿Por qué Huancayo? Uno, porque nuestra primera Segunda edición Huancayo quedó en tercer lugar En número de participantes Es decir, en Lima Que ha sido nuestra primera Segunda edición Viajaron bastante huancainos Para participar de nuestro concurso Eso es el primer ¿Por qué estamos desarrollando? El segundo Huancayo tiene todo lo esencial En economía Tenemos buenos acá Artesanos Tenemos telares Tenemos artesanos En mates burilados Tenemos confeccionistas Diseñadores Que no se les da la oportunidad Huancayo es un mercado En sí pequeño Virgen en moda Lo que hace Inca Fashion Perú Es romper esquemas Y decir Oye Huancayo Tienes todo lo esencial Para que te posiciones De manera internacional Y qué mejor Sus lugares turísticos Las mujeres huancas Que van a estar en los desfiles de moda La gastronomía 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 ¡Gracias!